Notimix, cumplió con su lema La imagen de México en el mundo, justo a partir de 1973, cuando la entonces Agencia Mexicana de Noticias se sumó al pool de agencias del Movimiento de Países No Alineados. Surgió en el 73, en la conferencia de Argel de los no alineados, la idea de hacer enlaces entre las agencias de noticias de los países no alineados sur-sur, porque hasta ese momento toda la información de las agencias internacionales nos llegaba norte-sur. Aníbal Silva, quien se desempeñó en la dirección adjunta de Notimix en el periodo 1972-1976, bajo la dirección general de Horacio Estavillo, recuerda ese hecho como el arranque internacional, un lapso en el que se acumularon otros logros. Lo que podríamos subrayar como logro de esa administración del licenciado Estavillo son dos cosas. Yo diría que la profesionalización del aparato informativo para televisión con el que contó la agencia y sigue contándonos. La otra parte fue la internacionalización del servicio de agencia, porque en 72 la agencia le daba su servicio de hilo de teletipo a una decena de medios mexicanos, y el lema de la agencia era Imagen de México en el Mundo, y lo que hicimos, que fue, repito, la puerta que se abrió para que la información de Notimix llegara a muchos países del mundo, fue un convenio con la agencia yugoslava Tanyuj, que era, digamos, la patrocinadora de este movimiento de PUL de las agencias de los países no alineados. Y lo hicimos mediante un convenio intermedio entre Tanyuj y Notimex, con la agencia italiana IPS. Pero el enlace es algo que nos resultó muy económico, porque el servicio, la verdad, el costo-beneficio era enorme. Notimex pagaba exclusivamente un enlace 24 horas vía satélite México-Roma, y con eso era todo lo que pagábamos. Y diariamente mandábamos, pues no sé, una veintena, una treintena de notas, que se traducían en Roma varios idiomas, y se distribuían, pues, en 40, 50 países. Y fue ahí cuando Notimex empezó a tener verdaderamente, como su lema decía, en un origen, a proyectar alguna imagen de México en el mundo, en esa comunicación sur-sur. En todos los eventos de carácter internacional que eran relevantes, relevantes, pues estaba también Notimex presente con reportero e imagen para la televisión. Tuve la fortuna de estar ahí presente cuando el actual director de la agencia fue enviado a Santiago de Chile. No sé ni por dónde entró, por Argentina, en burro, en bicicleta, no sé cómo le hizo. Pero fue a cubrir el golpe de estado de Salvador Allende en el 73. Y la guerra de Vietnam, tuve yo el privilegio de andar en las pláticas de paz en París y de ir a Saigón, en fin. La profesionalización del aparato informativo para televisión, la modernización de equipos, la producción de noticiarios, de servicios televisivos para la presidencia de la República y el desarrollo de Notifono, el sistema de noticias por teléfono, fueron algunos más. Notimex y Notifono informan. Pero nuestra aspiración, o nuestra visión, o nuestra perspectiva era esa. Era esa, pero para eso necesitábamos un fin de asiento constante y lo veíamos de esa manera, como lo tenía Transfres, como lo tenía ANSA, como lo tenía EFE, DPA. Y obviamente de esas agencias es donde sacamos el modelo. ¡Suscríbete al canal!